En Colombia sigue el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz, que evalúa el conflicto durante las últimas décadas. El último jefe de las FARC, Timochenko, ha reconocido públicamente los asesinatos y secuestros cometidos por la guerrilla, dicho textualmente que cometieron crímenes de lesa humanidad. En el careo entre víctimas y victimarios, siete de los máximos responsables de las extintas FARC han asumido su responsabilidad en el secuestro de miles de personas durante la guerra. A reconocer la adopción y ejecución de la política de secuestro dentro de las desaparecidas FARC. Reconocimiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Durante el conflicto en Colombia, la disuelta guerrilla secuestró a más de 20.000 personas. Muchas fueron torturadas, humilladas, violadas y sometidas a otro tipo de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para las víctimas, el perdón no es suficiente y reclaman la verdad sobre sus secuestros y los de sus familiares asesinados. La audiencia de reconocimiento por esta privación de libertad terminará mañana jueves y en unos meses el Tribunal de Pate terminará las sanciones reparadoras para los imputados.